Vamos a bailar Cuando un bebé viene en camino, todo se llena de ilusión En Liverpool encontrarás todo para tu bebé Aprovecha hasta 20% de descuento Y hasta 9 meses sin intereses en ropa, accesorios y muebles para bebé Liverpool es parte de mi vida ¿Qué onda chicos? Ya estamos en el tercer programa de La Gozadera Sean bienvenidos una vez más al tercer capítulo de lo que es La Gozadera Hoy nos vamos a divertir y a pasar unas imágenes por ahí de la comparsa Que hoy se presentó en el foro Kimbech, se presentaron los reyes De capacidades diferentes que por cierto, tengo que decir algo La señora Cristel arriba, se veía guapísima, la verdad Muy afinada, la señora Igualena, guapísimas las dos Yo creo que fue un evento blanco, fue un evento bien organizado Bien elaborado y felicidades a todo el sistema de estos municipios Y es total Oigan sí chicos, la demanda de Paulina Rubio está haciendo escándalo La verdad que triste que nada más se reconozca así a Campeche por una caída de una artista Que la verdad, no, capaz de que me mande Paulina De hacerle una gran artista La verdad es que le cayó, le cayó Se le quedó muy grande el concierto a comparación de la caída Se le quedó más corta Se está comentando en redes sociales que Paulina va a demandar A los organizadores del evento de ayer Y la verdad es que Paulina, o sea, se hicieron hasta más famosa Está sonando ahorita de su caída, por favor, no de mal Bueno, sobre la demanda de Paulina, yo digo que está súper bien ¿Por qué? Porque eso fue culpa de los de iluminación Todo el tiempo estuvo apagado el escenario Todo el tiempo, cada vez que terminó la canción Paulina Rubio, boom, apagaron las luces Y eso no se vale, puesto que sí tenemos el riesgo Cualquier persona que esté ahí actuando Se pueda caer y está bien Demándalos, Paulina Súper amiguísima, Paul Convídame a Basúa Ah, no, ¿verdad? Qué bueno, muchísimas felicidades a toda la organización del DIF Porque estuvo súper excelente Como cada año, vemos una gran producción Vemos unos grandes reyes Vemos unos bonitos vestuarios Muchas felicidades para todos los organizadores De esta coronación de los reyes del DIF Palomita buena onda para todos ellos Y muchas felicidades queremos que el próximo año sea el doble Chicos, la verdad es que en mi punto personal No sentí tan nutrido el vestuario de los reyes Lo sentí muy escaso Quizás se habrán cambiado una vez Ni siquiera una vez Como que los trajes de reyes se convirtieron en los trajes de comparsa Entonces quizás fue algo nuevo Algo que quisieran implementar En lo personal me encantaba que sacaban diferentes trajes Y eran como 4, 5 o hasta más Y se hacía lucir más la comparsa Yo la sentí un poquito apurada En cuestión de tiempos En cuestión de vestuario Pero la verdad fueron excelentes diseños Y estuvieron bien elaborados Lo que sí no me pareció igual Que la corona iba montada sobre un penacho Entonces creo que me hubiera gustado más Que la corona estuviera al ras de la cabeza de la reina O sea que se les dejaba ver el cabello Le hicieron un bonito peinado Pero en lo personal pues Yo creo que les doy un 7, un 8 Yo creo que sí esperábamos más de las jeans Puesto que estamos en los 90 Creo que la mayoría de la gente que estuvo allá Le gustaba, le gustan sus canciones Pero no prende, no prende ¿Qué está pasando Campeche? Quiero ver arriba a toda la gente de las sillas Me acuerdo que se subían Se quitaban las camisas Tiraban el agua de lo que sea Pero eso quiero ver Quiero volver a ver a esa gente que está ahí Pero lamentablemente No se llena el concierto de ninguno Ya vamos 3 y nada El concierto de la jeans La verdad es que me pareció Entre el lento Entre las canciones Lógicamente la mayoría de las personas se las sabían Pues como bien recordamos Es el carnaval de los 90 ¿Qué está sucediendo en este carnaval 2017 señores? ¡Basta! No puede ser posible Si quieren puedo ir a luchar Puedo ir a regalar boletos Lo que sea Para que se llene El foro a Campeche Oigan si Desgraciadamente Fue una noche Yo quisiera recalcar ¿Por qué no le dan promoción al carnaval de Campeche? Estuvo al 80% de capacidad No estuvo al 100% Es muy triste ver que esté pasando esto En el carnaval más antiguo de México Para mi año mejor que se llenó todo De verdad completamente lleno ¿Por qué trajiste el pulpo? El pulpo Si te meten en el mundo Te voy a manejar Te amo ¿Por qué vas a luchar? Para que se llene El foro a Campeche No se llena No se llena porque no le dan difusión Al carnaval de Campeche Y ¿Sabes a quién me parezco? Ya ves los que salieron a pelear Con parte del agua Eran como que el Brian y el Kevin Peleando por la Yarira Y estaban así La verdad es que Es igual es parte Para que influya De que se llene O sea no pueden sacar un espectáculo De tres pesos Afortunadamente El espectáculo de hoy Se subió Yo la verdad Soy jesedo Este carnaval fue Como vinimos diciendo Fue de los 90 Está padre Está padre Así traigan de los 2000 O dan a pavola O lo que sea No va a venir la gente Porque te vuelvo a decir Que no hay dinero Al menos que la gente Le regalen unos boletos Voy a pasar a Román Trujillo Ni Román Trujillo Ni Leque A nadie Si Jo Je , eras El La De la De la San De la De la